Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Dónde existe paz Dónde no hay paz Dónde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Y el alma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Telo por seguro Telo por supuesto También va a pasar Telo por sí Telo por sí Telo por siempre Telo por sí Telo por años Te back